La líder del partido ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, salió hoy al paso de las filtraciones de los llamados papeles de Panamá, que apuntan a la posible financiación de su partido a través de empresas opacas instaladas en ese país. En una rueda de prensa que ofreció en el Parlamento francés, Le Pen cuestionó el estupor generado por este escándalo al considerar que la evasión fiscal es un fenómeno relacionado con la libre circulación de capitales. Se preguntó cómo las autoridades de diversos países pueden quejarse de la evasión fiscal y al mismo tiempo defender la libre circulación de capitales, la desaparición de las fronteras y los controles que, en su opinión, multiplican este fenómeno. Según los papeles de Panamá, el círculo de colaboradores de la actual líder del partido crearon una red de empresas basadas en paraísos fiscales para blanquear dinero. Sociedades fantasmas basadas en Hong Kong, Singapur, las Islas Vírgenes Británicas y Panamá, cuyo fin era sacar dinero de Francia burlando la vigilancia de los servicios anti-blanqueo del país. Las filtraciones también señalan al fundador de esta formación, Jean-Marie Le Pen, que pudo valerse de un testaferro y empresas pantalla para llevar fuera de Francia un tesoro de 2.200.000 euros en billetes bancarios, acciones, lingotes y piezas de oro.